Paz y la panchana Ese dinero no mata Por un beso que me diste el dinero cobraste Por un beso que me diste el dinero cobraste Espera y trata Ese dinero no dura Espera y trata Ese dinero no dura ¡Eso! ¡Ah! ¡Vamos! Ese dinero no dura Es lo mejor de mi vida Tú me abandonaste Es lo mejor de mi vida Tú me abandonaste Espera y trata Ese brillante se paga Espera y trata Ese brillante se paga Paz y la bota ¡Ella sería el chaval! Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!